En Colombia, desgraciadamente, hay unos acuerdos de paz sin cumplir sobre la mesa, unos acuerdos de paz que siguen manteniendo en las cárceles colombianas a más de mil presas políticos, que siguen poniendo en riesgo de extradición hacia los Estados Unidos a luchadores populares colombianos, como es el caso de Jesús Santrich, ahora encarcelado y pendiente de ese proceso de extradición. La solidaridad es la ternura de los pueblos. Realmente en Colombia están metidas muchas multinacionales, muchos intereses extranjeros. La guerra que ha perdurado durante más de 60 años no simplemente ha sido una guerra exclusiva al pueblo colombiano, sino que en ella intervienen muchos factores políticos, geopolíticos sobre todo, y de intereses por parte de grandes potencias como Europa o Estados Unidos. Y por eso desde Euskal Herria queremos mandar un saludo de solidaridad y de lucha, y sobre todo de resistencia, y que la solidaridad internacional no va a abandonar al pueblo colombiano. En un momento, pensamos, de dificultad creciente por la llegada del gobierno uribista, que lo que va a traer es una interpretación absolutamente antidemocrática de los acuerdos de paz y del proceso de transformación de un país como Colombia. Un saludo muy especial a todas las mujeres feministas que han participado en este proceso de paz, que ha sido muy interesante, que desde luego daba muchas esperanzas para los derechos de las mujeres, y que otra vez se quedan no sabemos en qué, y una exigencia al nuevo gobierno a que respete los derechos de las mujeres y no los siga vulnerando como han hecho hasta ahora los gobiernos anteriores. Es muy triste que la gente siga dormida, que aquí no se responsabilicen, aquí en Europa no se responsabilicen también en parte de lo que es responsabilidad de los gobiernos, y es muy triste que sigan pasando estas cosas, que sigan matando líderes, que sigan muriendo gente inocente, que sigan muriendo gente que ha dado la vida y toda su entrega para la libertad y la justicia. Mostrar todo nuestro apoyo al pueblo colombiano en esta nueva etapa que se ha abierto tras los acuerdos de paz, que esperemos que se respeten, y nada, poco más que solidarizarnos con todo el sufrimiento de todas las colombianas y todos los colombianos, especialmente con Santrich, que esperemos que termine bien la historia y no sea extraditado por los Estados Unidos.